Buenas tardes, la vida. Sin flores, esos como talismanes, el amor de mis amores, México lindo y querido, y muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, y muero lejos de ti, que me cierren en la tierra, a pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra. Es una de hombres cabales, pote la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, y muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, y muero lejos de ti. ¡Bravo! 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 ¡Bravo Son de los niños del Coro de la Capilla. Por eso con mucho gusto me dio a ellos, porque es la revista. ¿Quiénes participaron en el Coro de la Capilla? Son Minerva, Diana, son Álvaro, Laurita, Uribe, y varias personas que han vivido en el Coro de la Capilla. ¿Pertenecen a un Coro? Somos del Coro de la Capilla, pero son los mariachos. Estamos pidiendo a la candidata por su apoyo, y esperemos que el Nuestro Medio se salga adelante.